hola amigos bienvenidos al canal de cocinando con humberto y soco bienvenidos a todos en este día voy a estar haciendo unos deliciosos chiles rellenos estilo nuestro nuestro gusto no ese estilo de nadie como siempre les digo en mis recetas porque a veces dicen pues yo no les pongo esto y no les pongo el otro es al gusto de cada quien nada más es la idea para estos chiles rellenos yo voy a estar usando queso fresco este el queso de su elección también del que usted guste a mí me gusta el queso fresco voy a estar picando poquita cebolla voy a estar usando tres huevos cuatro chiles y harina como pueden ver ya tengo mis chiles aquí está temando a mí me gusta ponerlos así al fuego vivo así así que sé para que se estén rápido ok esta es la manera en que yo tanto tengo mis chiles como vieron ya están mis chiles miren bien está temaditos mis chiles y lo voy a poner en una bolsa de plástico para que suden pues vamos a dejar que suden un ratito a mí me gusta que suden me gusta ponerlos en una servilleta para que se suden más miren mis chiles miren mis chiles ya están sudados listos para quitarles la piel ahí me gusta quitarles todo lo que es la piel todo miren ya quedó limpio ahora le voy a sacar la semilla a mí me gusta a mí me gusta lavarlos por dentro y lo que hace raro yo no porque así les quita un poco lo picante y saboreo más el chile así queda ven que le digo quedan picos son picosos y así así quedó mi chiquito y ahora vamos a rellenar los chiquitos de que son bien rellenitos para llenarlos y que pone una pizca de cebollita y los hacía muy buenita y también picaba tomatito y desechada para esto yo voy a estar ocupando el queso la cebollita un tazón la harina y los huevos y una batidora y así quedaron nuestros chiles ahora vamos a separar los huevos de la yema ahora vamos a batir ya quedó miren ahora le vamos a echar las yemas ahí quedó nuestro huevo ya estuvo nuestro huevo ahora sigue el siguiente paso miren bañarlos con con harina para que les queden bien pegaditos ok ahora vámonos a la estufa yo ya tengo aquí mi aceite caliente vamos a mirar si ya está parece que le falta menos es que como aquí ya se prende el aire acondicionado porque hace mucha calor tarda más en estar bien caliente pero ahorita nos vamos a saborear estos ricos chiles rellenos ni nos vamos a acordar de la calor aquí me voy a ayudar con esta pinza para darles un bañito y aquí lo vamos a llevar al jacuzzi para ayudarle un poquito para que cuando lo voltee no se desbarate miren ahora le vamos a dar la vuelta con la espalda de una cuchara usted la pone y miren y no se le desbarate le va a chupar los dedos con estos chiles están saliendo deliciosos nosotros los vamos a estar acompañando con un arroz rojo que ya tenemos en el canal si gusta ir usted a mirarlo y una salsita miren que rica salsita vamos a estar echando estos chiles bien rica así es como nos vamos a deleitar bien rica salsita miren que bonito qué bonito ha salido nuestro chile por los dos lados yo los puse en una papel absorbente para que se les quite un poco la grasa y vamos a darle su toquecito de harina miren para que queden así ya miren si le están gustando verdad que qué bonitos están quedando y así me quedaron mis chiles rellenos y así es como quedó mis chiles rellenos miren qué rico no se les antoja con su arrocito y si usted le quiere agregar unos frijolitos refritos bienvenidos miren qué rico no se le antoja miren qué delicioso mmm riquísimo ok miren y si no quiere usted hacer salsa yo le recomiendo que haga nada más así sus chiles y se abra una salsita de estos miren saben ricos si no tiene tomate ni nada no hay pretexto miren haga sus chilitos y les rocía los baña de salsita de esta casera también quedan muy ricos nosotros la usamos en huevos rancheros en tacos esto también son muy buenas para los tacos así es que yo le invito que no haya pretexto para que se hagan unos chiles rellenos invito a que se suscriba en mi canal que me de dedito arriba y prenda su campanita para que cada vez que yo haga un video le llegue hasta la comodidad de su casa ok yo me los bendiga y y y y y